Estudio de tonalidad, tonalidad de si bemol mayor. La, si bemol, si bemol, la, sol, fa, mi bemol, re, do, si bemol, si bemol, do, si bemol, re, si bemol, mi bemol, si bemol, fa, si bemol, sol, si bemol, la, si bemol, si bemol, si bemol, la, si bemol, sol, si bemol, fa, si bemol, mi bemol, si bemol, re, Si bemol, do, si bemol, si bemol, do, si bemol, do, si bemol, do, si bemol, do, re, mi bemol, re, mi bemol, fa, Sol, Fa, La, Si, Bemol Mi, Bemol, Fa Giros melodicos, sorry Mi, Bemol, Fa, Si, Bemol Mi, Bemol, Fa, Si, Bemol Sol, Fa, Si, Bemol Sol, Fa, Si, Bemol Sol, La, Si, Bemol Re, Do, Si, Bemol Re, Do, Si, Bemol Re, La, Si, Bemol Fa, La, Si, Bemol Tritono Resolución de tritono Mi, Bemol, Re, La, Si, Bemol La, Si, Bemol Mi, Bemol, Re La, Si, Bemol Mi, Bemol, Re La, Si, Bemol La, Mi, Bemol Si bemol, re, mi bemol, la, re, re, si bemol, mi bemol, re, si bemol.